En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que interesa de los Andes, nos invita a hacernos como niños, puros e inocentes, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, Les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. La infancia espiritual, esa virtud tan propia de los santos, que encarnó vivamente nuestra primera santa chilena, aquella carmelita, hace ya un siglo, nos desafía hoy día y siempre a nosotros en esta invitación que nos recuerda el Evangelista San Mateo. ¿Quieren llegar un día al reino de los cielos? Háganse como niños. No se trata de que un adulto empiece a hablar como una guagua, no se trata de una regresión infantilizante, se trata de una inocencia de corazón, se trata de una caridad espontánea, de un afecto sincero y sin tacha, de una apertura a las relaciones humanas, al modo de los niños. Miren cómo se ríen, miren cómo juegan sin acepción de personas, miren cómo hablan con todos, por igual, miren cómo se abren a la solidaridad espontáneamente de quien pudiera requerirlos. Ese corazón de Jesús reflejado en los niños lo vivió tan naturalmente Juanita Fernández del Solar, luego Teresa de Jesús de los Andes. Que el camino de santidad que muchas veces recorremos cada octubre sea más que unos cuantos kilómetros, sea un recorrido al corazón de Jesús para recuperar nuestra propia infancia espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les renueve en el camino de la santidad el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.